¡Hey! Bienvenidos a un episodio de Outlast 2 ¡Que vimos! Joder tío, mejor vamos a ver el episodio, que fue el primero Vamos a ir hacia allá, eh Eso desde luego hacia donde es lo que quiera ser eso No se que me da que vamos a tener que escondernos de eso Pero esto es una... joder, es una linterna, eso No se ría, oye Bueno, podemos ocultar ahí ¿Cómo sabemos la cantidad de... ...salud que tenemos, lo que nos queda? Si que no sabe la cantidad de... ...de... ...salud que... ...que tenemos tío Vale Ni idea Ni idea como podemos mirarlo Sinceramente Es una radio ¿Ocultarse? Vale No te puse la de dos... ...o R2 para... ...asomarnos Nos podemos... Joder, es que es mejor escondernos... ...sobre estas... ...que se llama estos cubos Tienes que irse por algo tío No hay que ver algo... ...que... ...de algo... ...de alguien que... ...que no... ...estamos que... ...que esconder... ...seguro No se estamos viendo... Tu cámara está equipada con micrófono... ...pulsa... ...para escuchar... ...no sé que... ...que diálogo... ...que hay alguien... ...que hay alguien... ...cerrar... ...abrir... ...ah... ...que podemos cerrar eso con el pestillo... ...abrir... ...ah... 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 ...está... ...as...' vale el micrófono no va a esta batería es bueno luego de las plantas para que te lleguen a la cintura vamos a recultar de estos mejor no que si nos llegase a ver tendríamos que joder lo que he dicho no veo por qué no es con joder tío no veo pero pero y 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 nos hemos saltado algo no sé Vale Pero no, tenemos que ir con esto, si no no llegamos a ver mucho Y también intento encontrar baterías, pilas, como prefiera ir y llamarlo Hay gente dentro Llegó el voce Vamos a probar la cámara para probar lo mejor, el evangelio de Zulvan Nou, capítulo 11 ¿Qué pasa? 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 de Sullivan, cuyo nombre era Val, de corazón sin circuncidad y de espíritu porfiado. 9. La mente de Val cayó entre los malditos y odió a Dios, por lo que se alió con el enemigo y se bañó en la semilla del cordero de ojos de araña. 10. Val. Val traicionó a la puerta del templo a Dios e incluso su Liban, Ignot, quien había amado la verdad y estaba destinado a guiar a los elegidos hacia la salvación. 11. Y Dios dijo, dejad que Val y todos los herejes sufran un millar de torturas y que sufran siete veces ese dolor. Que se avergüencen antes de la muerte y en la eternidad posterior. 12. Vale. Esto es bloquear. Ahorrer. Vale. Ahorrer. 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 A ¿El micrófono o no? Ostras, aquí hay... Varias personas Ostras, Pedrín Vamos a bajar Vale A ver que creo... Ahora Paul, como... Espera, Paul, como tú sueles hablar con papá... Con papá... No, con papá Econout, te ruego que le cuentes una historia preocupante Espero que sean solo mis miedos Que no sea nada real Vale El jefe de sus diáconos vino a verme esta mañana Antes de... Antes del amanecer Tenía una oferta que hacerme Aunque no la detalló completamente Vale, estuvo como si... Me estuviese ofreciendo algo... Algo se... Como si estuviese ofreciendo algo secreto Sería algún secreto, ¿no? Y de naturaleza sexual Pero por lo que sé de... Por lo que sé de... De Val Y de su carácter me asusté mucho Y no pude aceptar semejante invitación Val no quiso explicarme mejor Y me dijo Hay lugares en nuestros corazones A los que... Papá... El... Papá a lo que Knot no puede llegar Aunque lo cierto Es que Val Parecía tener un mayor interés En otras partes de mi cuerpo Le pedí a Val Que me diese tiempo a pensármelo Y que regresase esta noche Lo hice con la esperanza De que... Knot envíe... Envíe a hombres de carácter firme Para ser testigos de lo que sospecho Que pueda ser una blasfemia Y una tradición Por supuesto Para que lo... Para que la eviten Antes de que se haga daño alguno Antes de que se haga daño alguno Espero que... Papá me... Pueda... Ayudar Puesto que estoy muerto de miedo Ruth Vale No es que más que está la Ruth No Por suerte... Ah, que nos podemos también esconder aquí Nos podemos sumar con él Mira Mira que curioso esto Todo como... No sabía Que podemos hacer Quiero decir Pero que está aquí Oh, esta es una llave Lave de presión ¿Está bien? O algo puedo leer Eso ha sonado super cerquísima Justo en esa voz Igual tenemos que ir ahora hacia la otra puerta que hemos Que hemos visto antes cerrada Que está bloqueada Y que no podíamos abrir Esa puerta ¿Cuánto es? ¿De dónde es? Esta llave No tengo ni idea ¿De dónde puede ser esta llave? ¿De qué puerta? No tengo ni idea Recarar, nada No creo que sea No creo que sea esa puerta, ¿no? Esa puerta o O que sea Si no es de esa puerta ¿Y cómo llegamos ahí? No creo A ver, pero aquí No lo había abierto Pues yo jodí Joder 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 ¿Cómo se llaman estas, tío? De venda Eso, vendaje Quiero decir Ostras Tuve el susto que me he pegado Vale, corremos ¿Cuántas filas nos quedan? Una solo Un susto que me he pegado hoy también, tío A ver Una por aquí ¿Qué es esto? Esa está Dime que hay que sacar un espejo de pollo Pero dudo mucho que sea pollo Cuando todos los cuervos Cuando todos los cadáveres Que hemos visto por ahí No es mucho que sea pollo Patatas Ponerte en el medio Para esconderte ¿Cómo nos asomamos? Por cierto Vale Una cama también Nos podemos esconder Y dejar la cama Vamos a dejarla y... A ver qué pone El evangelio de su... De su... Libán Crisnows Capítulo 11 ¿Cómo? ¿Qué dicen? Eh... Joder Rayita Interrogación Ahora 7 Ahora que la apertura del infierno Está... Próxima... O sea, cada vez más a ellos El aire se llenó Con el cántico Del orgulloso himno de papá Con él Con él Joder Joder Y el aire de la noche Canta al sol Con los filos Durantes de la matrona Filos 8 Satanás Aunque está atrapado en el infierno Penetró en el corazón de Val Fuera Y... 9 Y Satanás Saitán Bahal El enemigo temeroso Incluso en su prisión Expandió su mal Para llegar al corazón Del discípulo más querido Y... De mayor confianza De Sullivan Cuyo nombre Era Val Y se metió en la piel La piel de ese ser De corazón Sin circuncidar Y de espíritu Porfiado 10 La mente de Val Cayó entre Los malditos Y odió a Dios Y a Ezequiel Porque salió con él Con el enemigo Y se bañó La cálida Impia Semilla del cordero De ojos De araña 11 O el trecienó A la puerta Del templo A Dios E incluso A Sullivan Que no Quien estaba Y... Perdóname Destinado a guiar A los elegidos Hacia la salvación 12 Y Dios dijo Dejad Que Val Y todos los elegidos Sufran un millar De heridas Y que sufran Siete veces Siete ese dolor Antes de morir Y durante La enfermedad Durante toda la eternidad Y vergüenza Vale Desbloquear Abrir Puta hermano Vale Bueno puedo mirar Bien por aquí No espero Abre la puerta Tío Aquí hay otro Tío Uy Me va a dar mal Que está cerrada Menos mal Menos mal Menos mal Que lo está Oh dios Oh dios Tía Que caray Que нож Que pasaron Que pasaron O Qué pasa Sí No 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 I Just No Sí No V ¿Liz? ¿Dónde vamos a ir? ¿Liz? ¿Alguien? ¿Alguien? Yo tengo que caminando. Solo me siento. ¡No, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¿Qué pasa aquí? No, perfecto. Ya todos muestras. No, estoy aquí. Vamos a ir. Vamos a ir, ¿quién? ¿Qué están haciendo? No puedo hablar de esto. No puedo hablar de esto. No me preguntan. Están viniendo. Están viniendo. Están viniendo. El juego ha puesto el solo. El juego ha activado el solo. El juego ha activado el solo. No, no, no. No, no. No, no. Está malo. Están malo. Por favor, ¿no? Solo quiero salir de aquí. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ok. ¿Que qué analytics supongo? Si no le llamaron. No, no, no. Estás帮ado. Si. Estás instalado. ¡Me P sano! ¡No! ¡Me ¡No! ¡Ahhh! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡No! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Muscríbete! ¡Muthafuck! Me ha chucado la cara en serio Oh, shit, Lynn! Lynn! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se llamaron a los hereditos. Se llamaron a la madre. No es solo un culto. Es... Es de dos lados. Cristianos. Y algo más. Creo que sí. Creo que está mordiendo bien. Vale. Espero que te preocupes este mejor agua. Vale. Vamos a avanzar. No. Podemos avanzar mientras estamos resumados. Estamos ya. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale. Estamos yendo bien. Sinceramente. Nos iré a poder más subirme aquí a tierra. Pues no estaría mal que podamos atacar a estos sin que se enterasen, tío. Está por detrás, por la espalda. Pero no estaría bien. Tenemos que irse a la agua. Pero no estaría bien. No estaría bien. Nos irías. Carta. Esqué. Vale. Questro. Vale, vale Pero aquí no hay pilas Podemos Salir por una ventana Me gustaría No Tengo que tener todo abierto, tío Y lo vamos a recargar Vale, vale, vale Pero esto es por el agua Igual mejor nos escondemos Aquí debajo de la cama Aquí me voy a esconder en el armario Para poder tener mejor a la vista Más a la vista de la puerta O entrar así para poder Ver bien A estos Cristianos Creo que son cristianos, ¿no? Así para saber Cómo podemos salir No 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 les veo 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 Vamos a abrir esta ventana No Vale, vale Así es mejor Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¿Por dónde están, tío? ¿Por dónde están, tío? ¿Por dónde están, tío? Vale Creo que no sé No sé por dónde pueden llegar A A Estos Vamos a ver esta puerta Sí Vale Vale ¿Por qué hay pilas o algo? Cerrar No Pues no nos vendría nada mal Eh Pilas, eh Sinceramente O baterías ¿Qué? No le hice No sé de nada, tío ¿Qué? ¿Qué diablos? Estoy sueñando ¿Dónde estoy de mi f***? ¿Qué? 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 Un recargo que no nos quedaría la batería. ¿Qué? 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 No hay un拍. No hay un拍. Pero yo sé. ¿Qué? 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 F***** Dios, tío. F*****. F*****. ¿Cuándo te... F*****. Volviendo a la 4ª grado. ¿Tienes pensé que esto pudiera ser peor? Ya, tío. Espera. Hemos quedado sin pilas. Vale. Vale, vamos a salir igual por aquí. No, no podemos. Vale, pero por aquí... Hombre, por aquí vamos a dejar este episodio por hoy. Así que suscribiros, lo haré que compartís. Hasta la próxima.